Let's go away with my darling Yo nunca me he tomado más de tres drogas distintas en la misma fiesta Hostia, de ti me lo he esperado, pero de ti, qué fuerte Yo nunca me he dado un beso con alguien Pero qué mierda le preguntes esa Calla, que yo de ti no lo tengo muy claro Tío, pero no te rías de ella A ver, me toca Yo nunca he cogido de la mano a nadie Yo nunca le he exigido fotitos a mi pareja Parad, tío, no ves que estamos aquí para divertirnos, no para echarnos mierda Yo nunca lo he hecho en un parque De ti la verdad es que no me sorprende nada A ver qué piense Yo nunca he... Yo nunca este me aburre Vamos a jugar a verdad o reto A ver, es que todo el mundo dice verdad Pues el juego no tiene nada de gracia Vale, pues alternamos una verdad y otra atrevimiento Atrevimiento Verdad Atrevimiento Verdad Atrevimiento Que no, que no, que yo paso a hacer eso, no, no Ahora vale, pero no lo grabéis No lo grabéis Bueno, a ver La gracia del juego está en decir la verdad Déjate tonterías ya Me voy a dormir No, Laurita, no te vayas No, quédate un poco más Eh, 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 eh ¿Alguna vez has pensado en tirarte a otra persona mientras estás con...? Ya, ya sabes Va O si tuvieras que liarte con alguien del teatro con quien te liarías Eh, 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 eh Si tuvieras delante al caperón de tu padre, ¿qué le harías? Cuéntanos algo que ninguno de nosotros sepa Hostia ¿Te han pegado alguna vez un herpes? No jodas, que asco ¿Te has hecho alguna vez una... una noy? Si tuvieras que matar a alguien de los aquí presentes, ¿a quién sería y por qué? ¿Ha matado alguna vida? Alaba, venga ya Eres un flipao Va, sed sinceros, ¿cuál es vuestra fantasía más rara?